Hola, hola capos y capas, paso por acá para comentarles lo siguiente y es que el corredor nacido en Paipa, Boyacá, Juan Sebastián Molano, ganó la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en un sprint final muy justo con el italiano del DCM, Alberto Dainese, como ustedes lo pueden ver en sus pantallas, antes de que iniciara la etapa lo había dicho y el equipo confió en él para el sprint final, victoria número 14 en lo que va de su carrera profesional y primera en la temporada en el equipo de Emiratos Árabes para el Boyacense, al finalizar la etapa dijo, le agradezco primero al equipo, todo el día colocaron la confianza en mí, hace mucho no ganaba y volvió la victoria, espero seguir por la senda ganadora, salía por todo y al final salí muy feliz, eso dijo el Boyacense, les cuento además que dos colombianos están ubicados en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, el bogotano Santiago Vitrago en la cuarta casilla a un segundo y el Boyacense Miguel Flores es noveno a nueve segundos, el sábado será la etapa final capos.